El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto, comiéndote a beso Como lo veo a tiempo, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a beso Como lo veo a tiempo, que rico sería eso, baby Si fuimos y arreglamos, en eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si te quieren ahora vamos Y después la posteamos Porque todo el mundo vea Ya saben que la pasamos Si te bonita, bonita el sol Si te da en mi vida, te digo sorry Siente que bonito, te queda el paño Pero no te lo hacemos, ya vamos Y tú y yo Imagínate en mi cuarto, comiéndote a beso Como lo veo a tiempo, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a beso Como lo veo a tiempo, que rico sería eso, baby Vamos a mostrarte, feliz en lo que, porque la verdad es que Estoy con la niña toda No piensas en él, que se fue el paso de moda Esta es la época que nos vamos, a la hora de la joya Comiéndote a beso, comiéndote a beso Qué rico sería eso Imagínate mi falta Comiéndote a besos Como lo veo tiempo Qué rico sería eso, baby